San Diego de la Unión está más que preparado para celebrar su tercera edición de la Feria del Taco y la Cerveza. Serán dos expositores de tacos de la región y dentro del evento también se contará con la participación de productores locales y del Estado de Cerveza y Pulque. En rueda de prensa, el presidente municipal, Juan Carlos Castillo Cantero, dio a conocer más detalles de este gran evento. Entonces, en San Diego de la Unión teníamos que puntualizar y teníamos que proponer algo que llevara hacia adelante y que se fuera dando a conocer como municipio. ¿Y por qué no hacerlo a través de una actividad que todos nosotros realizamos, que es el comer tacos? Que todos nosotros lo más fácil y el alimento más rico y creo que lo que más nos da identidad. A mí me ha tocado estar en algunos lugares del continente y la gente y los tacos y nos identifican por los tacos, ¿verdad? Entonces, de ahí tomamos este referente y hoy se suma el tema de la cerveza encaminado a la cerveza artesanal, a la cerveza producida en el Estado, que también se está generando esta nueva alternativa, al igual que la zona de vinos, que hoy San Diego de la Unión también está casualmente quedando en el corazón vitivinícola de Guanajuato, que tenemos San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo. Y estoy seguro que si nos proponemos en unos meses más también y con el apoyo del gobernador, como siempre lo ha venido haciendo, San Diego de la Unión también estará incluido en esta ruta tan importante. Entonces, muchas gracias a ustedes por cubrir este evento, esta rueda de prensa. Los invitamos a que sigan la cobertura el próximo 24 de abril, a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Será un evento cultural, artístico, gastronómico. Tendremos exposición también de artesanías. Y lo más importante, los mejores taqueros de San Diego y, ¿por qué no, de la región? Estarán participando 12 comerciantes taqueros de aquí de nuestro municipio, algunos otros también de municipios vecinos, la cerveza artesanal que se produce aquí en la región y también algunos otros en el transcurso de estos días nos han estado buscando para venir a explorar sus artesanías. En el caso de los sombreros que el día de hoy nos estaban contactando pidiendo un espacio. Creo que la difusión que se le ha venido dando, la seriedad y la cobertura, pues eso ha hecho de que el mezcal de Dolores, pues quieran venir a exponer el mezcal que estamos produciendo aquí en la zona, también quieran hacerlo. El pulque, que es algo que nos identifica también en San Diego de la Unión. El único productor de pulque en una escala mayor también va a estar presente en esta feria del taco para poder nosotros demostrar y potencializar y sobre todo crear una identidad turística en el municipio. La cita es este domingo 24 de abril a partir de las 11.30 de la mañana en la plaza principal de San Diego de la Unión, en donde se expondrán los sabores más importantes y tradicionales del municipio, como lo son la barbacoa, la tripa, el bistec, entre otros. También habrá exposición de artesanías, música en vivo y área para niños. Para más de acá, Adrián López.